Música Amigos de notas, bueno nos encontramos con unos amigazos Tu nombre por favor Marlon Marlon, estamos Wilmer ¿A qué hora? Estamos ya en recreo Unos 20 minutos o nada Ah, 20 minutos Apto para comer, cualquier cosita Y déjeme ver la vianda Déjeme ver Déjeme ver la vianda Permíteme, permíteme Permíteme ver Ahí está la vianda Vean ustedes Tranquilos Arrocito con Arroz con qué? Con carne Creo Déjame ver Veamos qué comen Los chicos A ver qué tal está la carne Mmm Pollo Muy bien Déjeme ver esto ¿Cuánto cuesta una cosa de esas? Un dólar Ah ya ¿Todo bien? El apoyo de los padres para el estudio ¿Sí? Sí, nosotros ¿En qué curso están? Sexto Ah ya, terminan ustedes ya Sí, claro Hoy termina, o sea, este año terminan Sí Muy bien, nos van a ir a la fiesta ¿Qué fiesta? ¿Qué graduación? Ah, obvio La universidad Claro ¿Qué vamos a estudiar? Ingeniería Ingeniería ¿En dónde has pensado? Aquí en la UTA ¿En la UTA? Tú? Ah, en la Taconja En la ESP Ah, en la ESP ¿Qué vas a seguir? Ingeniería automotriz Ya ven ustedes los chicos Mientras se divierten También se alimentan ¿Cierto? Un saludo para Notas Dejando Huellas Y... Para mi mami Para mi mami ¿Ya? Sí, mucha fría hoy día Sí, hoy Hoy ha estado mucho frío Un saludo para todos los de Notas Dejando Huellas Y que sigan a decir Porque está algo divertido así Ya listo Ya, ¿Cómo te van? ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Martínez Juan Carlos ¿Tu nombre? Venga acá Becker Bueno, ¿Qué comen ustedes? Veo que tienen un sequito Un sequito La misma vuelta Vean ustedes Ahí está Listo ¿Todo bien con el sequito? Sí, todo bien así ¿Ah, cómo está? A un dólarcito ¿A un dólar? ¿Ya? ¿Te parece caro? No, tanto así pero... ¿A 50 centavos puede ser? Sí, pero o sea Me dan la... Por ahí me dan Pero sí, nada Sí, igual Un saludito aquí Dejando Huellas Y sabe que Huellas Patrón Siempre con ustedes Muchas gracias Yo pensé que era el Bolívar el patrón No, nosotros Pues naturalmente Ya, ya, tranquilo Tranquilo, ahí nomás Suave, suave Un saludo para Dejando Huellas Y aquí desde el... Desde el... Oye, aquí Un lechero más, ya aquí Lechero de corazón Bueno, estamos con público ahí Los chicos Vengan para acá Vuelven para acá A ver ¿Todo bien? ¿Qué curso? Eh, quinto... Quinto B Eh... ¿Qué sigues ahorita? Mecánica Automatriz ¿Qué tal la mecánica? Chévere Chévere ¿Me dejas ir a tu aula de mecánica? Ah, sí, pero es de abajo Pero podemos ir, ¿cierto? Claro Ya, más bellito vamos a ver ¿Qué es lo que hacen los chicos? Un saludo para todos los que nos escuchan Para el colegio Gracias Bueno, tenemos un muchacho ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? A ver ¿Qué sucede? ¿Su nombre? Fabián, Fabián ¿Qué sucede con usted? Vine... Déjame, déjame No, no, no Vine a visitar a mis fans ¿A tus panas? A mis panas ¿A tus panas? Todos esos, ver Todos esos Vengan, vengan un ratito Vengan acá, un ratito ¿Por qué te expulsaron de este colegio? No, no me expulsaron ¿Ah, no te matriculaste? No, no me matriculaste ¿Y qué vienes a hacer? ¿A molestar? ¿No tienes algo que hacer en tu casa? No, sí, vengo a arreglar unos papeles Nomás Y ya Listo Un saludo a Notas de Jandahuayas Bueno, seguimos aquí en el colegio Guayaquil Y nos encontramos algo novedoso Yo veía que aquí Mira, por favor, enfoque Es DOVE Pero para esto Para que nos expliques Tenemos con el señor Licenciado Gonzalo Vázquez Licenciado Gonzalo Vázquez Caramba Me parece que le recuerdo ¿Usted era futbolista o vázquezero? Fútbol Ah, futbolista Ok Bueno, ¿qué hace el personaje? Ahora explíqueme ¿Qué es el DOVE? O ya no es DOVE De acuerdo al nuevo reglamento de educación Las siglas que antes pertenecían al DOVE Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil Ahora se ha convertido en Departamento de Consejería Estudiantil La función básicamente nuestra es al asesoramiento a los señores estudiantes Independiente del comportamiento que él demuestra Entonces los compañeros tutores en sus horas de clase que tienen Los ponen a nosotros en contacto con ellos y vamos viendo sus inquietudes, intereses, habilidades, respuestas y en función de eso es del asesoramiento Un saludito a la gente que hace notas dejando huellas y por supuesto a su colegio Quiero agradecerle a usted por la deferencia que tiene con nuestra institución y siempre estarán las puertas abiertas ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? A ver... ¡Nueve! ¿Y Jimmy Patricio le des mamoreta? ¿Quién es? ¿Todo bien con el nueve? ¡Claro! ¿Nueve es buena nota, ¿cierto? ¡Claro! ¿Es como un diecinueve tal vez, ¿cierto? Está bien ¿Pero de qué es esto? De mate Ah, de mate ¿De mate? ¿De una cabeza? Jimmy ¿Y tu examen? ¿Tu examen? ¿Tú examen? A ver, déjame ver ¿Diez? Diez Vean, chicos, para que vean nomás, aquí va Enfoque, nueve Tenemos un diez Y tenemos otro nueve ¿Quién es Alcibar? ¡Ah, caramba! Felicitaciones, ¿ah? ¡Chantra! Muy bien, a ver, a ver, vamos a ver, es suyo, es suyo ¡Sáquemosle! Apenas, apenas Veo este, ya saca el otro también el nueve A ver, el tuyo, el tuyo O sea que ustedes son los chicos matones del colegio Muy bien ¿Qué hacen? ¿Les llaman ustedes o los lecheres? Los líderes ¡Ah, los líderes! ¡Los líderes! ¡Los líderes! ¿Saben qué? Entre tantos amigos líderes también tenemos una amiga líder ¿Sí o no? Claro ¿Todo bien? ¿Qué tal se portan los chicos? No, muy bien Sí, le cuidan ustedes ¿Le protegen? Sí ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Claro! ¿Todo bien los chicos? ¿Qué? Muy respetuoso ¿Sí? ¡Un saludo para las matas dejando huellas! ¿De parte de...? ¡Cuarto H! ¡Colegio! ¡Guayaquil! ¡Ah, está bien! Pero vamos a comenzar primero ¿En qué curso estamos? ¿En qué curso estamos? ¡Sexto E! ¡Sexto E! Pero estamos con la profesora, obviamente Profe, ¿cómo le va? Buenos días ¿Está frío en la mañana? Más o menos Más o menos Pero el calorcito aquí hay un buen sistema ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alba Gamboa Trabajo aquí en el colegio alrededor de 17 años Ah, 17 años ¿Ustedes les conocen perfectamente a cada uno de ellos? No perfectamente Es este año que estoy trabajando con ellos Ellos vienen desde cuarto con otros compañeros Y el sexto nos ha tocado esta vez a nosotros ¿Qué material da usted? Nosotros damos electrónica Ahorita estamos en las clases de telecomunicaciones Y estamos haciendo instalaciones telefónicas ¡Caramba! Eso no me la sabía Ya pueden Yo puedo coger a cualquier muchacho Y ya me puede dar la lección ahora Claro que sí ¿En serio? ¿Seguro? Menos ¿Menos quién? Menos Lascano Que cometió un error Ah, ya ¿Lascano? ¿Quién es Lascano? Bueno, antes de ir a Lascano Yo quiero presentarles al señor inspector Se dicen que todos los señores inspectores Son bravos, enérgicos ¿Será cierto? Eso es desde el punto que lo vean Los estudiantes Nosotros como docentes, inspectores Tenemos la pura tarea de velar por los jóvenes El comportamiento para que ellos se vayan formándose Día a día Hacia una sociedad mejor Que puedan ayudar Entonces es el amor de ellos El amor de ellos ¿Por qué la bronca con el Colegio Bolívar? ¿Qué pasa? Ah No, yo creo que es mal infundada este rencor Entre colegios Porque realmente son compañeros de estudiantes Somos seres humanos ante todo Y esa de darse peleas entre estudiantes Les dice mucho de la educación que están recibiendo Un saludo y que sean bienvenidos a la institución No solo hoy Que puedan venir el día que ustedes cierran La puerta está abierta Como lo ha dicho el señor rector Y puedan realizar su trabajo en bien de la juventud Perfecto Muy bien, profe Caramba, las palabras sabias Gracias por los aplausos Se ve que le estima A ver, su nombre por favor Javier Vamos por la primera ¿Qué tal se porta el señor vice ¿Cómo es el señor inspector? Bien, es una buena persona Que nos lleva por un buen camino Día a día Ya, pero no me hagas ojitos Ya Que no me haga ojitos Me hace así, así No, no La verdad La verdad No, sí, sí Es exigente Pero es por nuestro bien Ah, ya, ya O sea, exige por tu bien Claro O sea, te castiga por tu bien Claro Es para formarnos como una buena persona Ya, veamos aquí ¿Qué dice tu amigo? ¿Tu nombre? Eh, Alex Jami ¿Ya? ¿Qué tal se porta el señor inspector? A ver La verdad La verdad Pero es una que a veces Son muy estrictos Y ya ¿Pero qué te molesta Del señor inspector? A ver O de alguien te molesta No, no Todo está bien Pero ahorita Es una que Como somos jóvenes Y a veces nos gusta ser así Medios liberales Medios liberales Inquietos ya me molesta Claro Bueno Eso ya no Pero yo pienso que Yo pienso que ahora La constitución les apoya Para que ustedes ahí Tengan su directriz Y digan su Y se manifiesten ¿Cierto? Comencemos Alguien falló aquí En el ensayo Tú Yo Dime ¿Qué pasó? Va a hacer la práctica Va a enseñarles Al programa Dejando huellas ¿Es no? Ya Va a enseñarles Cómo se poncha un cable Para hacer una instalación telefónica Caramba Lo principal Si tú no puedes ponchar un cable Es imposible que funcione Claro A ver No, es que es la primera vez Y es bueno que tengan errores Aunque es un problema Porque tuvimos Un teléfono prestado ¿No? Pero Ah Se quemó el teléfono Ah Se quemó un teléfono Pero Pero acomódate Loco Aquí en los dos del medio ¿Para qué? No 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 Ok Y ahí se le manda al medio Ahí Ok ¿Y tiene qué? Tiene que apretarle Para que Y cómo sabes que El rojo tiene que estar ahí Y el verde tiene que estar ahí A una norma Porque ya no enseñaron A la licencia Y ahí hay que apunchar Y esto va al caje Y O al teléfono Hace rato ¿Qué hiciste mal? Me he apunchado mal Esto aquí Me he mandado mal los cables No, me he mandado mal los cables ¿Quién le pone nervioso al chico? Gabi ¿La Gabi? ¿Cuál Gabi? Gabi No deje de ver La segunda parte de Acción Estudiantil Esto es Notas dejando huellas